Acá empezando con todo lo que es Navidad y ya como siempre saben tenemos muchas novedades y bueno, los que quieran acercarse pueden pasar y ver nuestras vidrieras o ir reservando, ya falta una semana para armar el arbolito. Bien, ¿cuáles son las opciones que hay este año? Porque si bien está el árbol tradicional, el que uno le va colocando diferentes adornos, siempre hay cositas nuevas que van saliendo. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí en Centro Bar San Carlos? Desde lo tradicional que sabemos que está hasta lo más nuevo. Lo que más se ve son las luces de LED que si bien siempre están vigentes, este año por ejemplo si ustedes se fijan esta luz que tenemos acá que es como una guirnalda es para exterior, que a la gente le gusta tanto el tema del exterior. Fíjense que tiene todo conectado acá un sistema con cinta entonces si hay lluvia, sol o lo que sea no lo afecta no lo afecta el intemperie o los días de calor y al estar revestido no es peligroso. Siempre yo les digo que no es cualquier luz para exterior y que esto es una buena opción para poner en un frente o vestir la parte de abajo de un árbol o un pino o en el mismo arbolito de navidad si lo quieren poner afuera hay gente que lo arma afuera en un patio y es una buena opción digamos para los que quieren tener luces al exterior que está muy de moda, es algo que es muy vigente y cada vez se usa más inclusive en cualquier época del año porque ahora se ven los árboles iluminados ya empieza la gente todo el verano toda la época de estar afuera y todo de disfrutar el patio sería se ve que los árboles están iluminados y después se ven mucho luces con formas de corazones luces con todo lo que es cintas que tienen por dentro la luz o sea las novedades en adorno siempre hay cosas nuevas digamos pero lo más novedoso siempre son que sale cada año es el tema de las luces es lo que cada año se va innovando digamos como siempre están las tradicionales que hay gente que le gusta la luz de arroz que es una luz que es muy económica pero es buena y da un lindo entorno digamos algo muy cálido están las luces también de led que ya es otra cosa es mucho más moderno, más vigente digamos claro y en precios de luces desde cuánto podemos ir a partir de los 27 pesos bien ya tenés las luces de arroz de todos colores, tenés multicolor vienen de un color por ejemplo amarillo, rojo, verde o blancas que en realidad no son blancas tienen un tinte porque eso yo que les digo una luz muy cálida porque tiene un tinte como un crema, un amarillito que es muy lindo la verdad son muy lindas esas luces y de ahí para arriba podés encontrar luces hasta de 300 pesos dependiendo de lo que vos quieras y de cómo quieras vestir tu árbol o vestir tu casa hay gente que lo coloca a las escaleras también como vos quieras vestir tu casa o tu árbol bien y en cuanto a árboles de navidad cuáles son los motivos que vienen este año y los precios también bueno, novedades siempre lo que se usa es el árbol tradicional digamos los tamaños la gente está buscando mucho lo que es el árbol más chico y mucho está la novedad también que siempre está vigente pero se van actualizando los modelos de lo que es el árbol de LED de fibra óptica que ya directamente en el mismo árbol tiene los foquitos incluidos la gente coloca el árbol lo enchufa cuando empieza la navidad lo desenchufa y ya está armado ese es el más lindo o buscado porque como lo llevan del local lo ponen en casa y no hay que estar pensando en nada entonces la gente cada vez está buscando eso el árbol chico bien adornado que no les da trabajo digamos armarlo porque es chiquito y si no está la gente que le encanta y que te compra el árbol más grande que tenés porque le gusta armarlo en familia o le gusta disfrutar de un árbol grande en la casa claro y los precios de árboles ¿cuántos están este año? y bueno los precios de árboles varían desde el tamaño digamos pero tenemos árboles chicos desde a partir de los 30 a 40 pesos bien y no son feos claro son árboles lindos y o sea se pueden armar bien con adorno también está la opción que lo armamos acá nosotros lo llevan armado mucha gente elige las cosas o también están las opciones que los árboles que ya están armados la gente los compra como están y los llevamos y los entregamos la opción también de entregar los árboles a domicilio listo también para para poner en casa y los árboles de led que también ya vienen todo incluido todo armado ¿qué costo tienen? y esos yo estoy ustedes tienen que estar pensando a partir de los 900 pesos para arriba porque son unos tamaños no tan chicos claro pero ya está todo incluido ya no tienen que gastar más en nada